Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si yo fuera ladrón, me robaría tu cuerpo, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te pudiera importar, lo que pagaran por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que siento que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos. Porque no me permites, un segundo de tu tiempo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, Me robaría tu cuerpo, si te pudiera importar, lo que pagaran por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque no me permites, ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Esa locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque no me permites, un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento.